hola amigos muy buenas en esta ocasión queremos compartir con ustedes el nuevo vídeo aquí estamos en una en un vivero tenemos muchas plantas por aquí muchas rosas muchas rosas de diferentes colores y estilos tenemos amigos muchas rosas acá de las que quiero llevarme va a ser una de de las amarillas de esta amarilla porque está amarilla no tengo yo en casa de esta quiero llevarme por lo menos una para agarrar para agarrar estas ramitas y poderla sembrar este es de las colochas amarillas hay muchos colores más hay de muchos colores amigos agarramos esta de estas no tengo en la casa de la rosa china hola amigos miren qué belleza amigos estas son de las veraneras que hay en salvador pero aquí están en macetas 30 dólares en cada planta miren acá 30 dólares pero miren qué belleza alumbran bueno en esta ocasión amigos sólo voy a llevar una planta y de una planta yo voy a tratar de sacar más de cada rama de cada rama así que con una es suficiente un poco de aire